Don José Bermúdez, de 67 años, reside con su familia en la comunidad Nueva Esperanza de San Salvador. Nos abrió las puertas de su hogar para constatar la humedad que se mantenía luego de haberse inundado tras el desbordamiento del río Selguate, a raíz de las intensas lluvias que provocaron a la tormenta tropical Boni tras su paso al sur de la costa salvadoreña. Caso similar vivieron familias de la comunidad El Granjero 2 de San Salvador, donde pudimos constatar cómo colchones, ropa y muebles permanecían secándose tras haberse empapado el fin de semana con el agua que inundó sus hogares. Entró bastante el agua, más de un metro, se mojaron bastantes cosas, pérdidas, pero gracias a Dios, no perdimos ninguna vida. Tanta ropa, la cama, llegó hasta arriba de los colchones, sí, de la cama. Pero además del daño material que provocan las inundaciones, los focos de contagio de diversas enfermedades proliferan en las comunidades afectadas. En las inundaciones aparecen enfermedades que no han existido regularmente durante la época del año. Por ejemplo, algunos roedores o ratas pueden migrar de las zonas donde se encuentran específicamente estas inundaciones hacia las casas. De tal manera, pues, que toda persona que aparezca con fiebre dentro de una comunidad que ha sido inundada, es importante que vaya a consultar lo más pronto posible a un centro de salud por la posibilidad de una enfermedad grave, que es la leptospirosis, que es una de las enfermedades que aparecen precisamente por aguas contaminadas, por los orines de las ratas, por pozos contaminados. Otras de las enfermedades también son las gastrointestinales, pues hay contaminación del agua, la hepatitis A y residualmente todas las aguas que quedan encharcadas son fuente de producción del daño. ¿Y qué medidas deben considerar las personas afectadas recientemente por las inundaciones en su comunidad? Aprovechar lo que es la luz solar, sacar sus muebles, lo que está mojado, ya sea sofá, sillas de madera, entre otras ellas, los chineros, etc. Entonces, son las recomendaciones. Y otra, verificar dónde está el goteo de las láminas, principalmente los polines, donde están los pines. Otra, con lejía, lejía y hay otros, incluso otro tipo de desinfectante. Eso se aplica en lo que es superficial, en lo que es los muebles, entre ellos los teles, que también absorben lo que es los microbios y todo eso. Habitantes de las zonas afectadas comentan las medidas de limpieza que han aplicado para evitar el contagio de enfermedades tras el contacto con el agua contaminada. Ahorita las tenemos mojaditas ahí, pero despacio se van a ir secando. Así es. Sí, con el sol, así es. Con rinzo hemos estado lavando para, sí, para no patear el lodo, porque por los hongos, vea, que hubo picazón de que el agua es sucia, de que viene agua negra. También las paredes sí las hemos lavado también, sí. Vinieron también a ayudarnos a unas pipas, también a echar los aguas para lavar bien. Con lejía. Entonces, los pisos, los dormitorios, sí les echamos desinfectante para piso, pero primero lavamos con lejía. También, médicos puntualizan en la necesidad de higienizar los alimentos para evitar otras enfermedades gastrointestinales. Si vamos a ingerir alimentos, hay que hervir los alimentos. Si vamos a ingerir verduras y frutas, pues hay que lavarlas adecuadamente, hay que poner adecuadas cantidades de lejía o lavarlas con jabón y luego consumirlas. Ya que de esta manera podríamos estar nosotros evitando cualquier tipo de estas enfermedades. Así como también es importante limpiar todos los recipientes de agua, así como las pilas que en nuestros hogares, ya que son fuente de muchas enfermedades transmitidas por vectores como los zancudos. Además, cuadrillas de desechos sólidos de la Alcaldía de San Salvador durante la tarde de lunes continuaron limpiando la basura acumulada en comunidades como el Granjero 2 para evitar que ésta se convierta en un foco de contagio de enfermedades. Walter Ulloa, TCS Noticias.